Esta es la runa más utilizadas en meta actual con Pyke, Valeo, Reverber, Acción, Demoler, Revistimiento de Huesos, Inquebrantable y en las secundarias, Precision, Claridad Mental y Leyenda Tenacidad. En las chiquititas, Fuerza Atable, Fuerza Atable y Armadura. Ya sabes como se maximizan las habilidades de Pyke, se maximiza la Q, de la E y por último la W. Evidentemente la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. A nivel 1 la Q, al nivel 2 la E y al nivel 3 la W. Se ha jugado con Flash e Ignite. Estos son los objetos más utilizados en meta actual con Pyke, Valeo. Empezamos con Hombreras de Acero, 2 Potis, Botas de Movilidad, el Filo Oscuro de Dractar, Filo Fantasmal de Yohumu, Ángel de la Guarda, Filo de la Noche y luego como secundarias tenemos Guja Sombría y Foguces del Malomordius. No, no me jodas, ¿qué les ha pasado, cabrones? ¿Por qué siempre a mí? Cámonos en la puta. Yo he visto el por qué siempre a mí. No, no. Es que no estoy en los huevos, macho, es que me pasa... Es que sí, me pasa siempre a mí. ¿Qué coño? Me pasa siempre a mí con los suscriptores que os matan, cabrones. Vale, a ver. A ver qué tal. Después de Yohumu con... Oh, joderme, sí. Sí, sí, lo sé, el Dractar de ahí el... Es que está entre Yohumu o el... Es que hay mucha gente que antes del Dractar se pilla el nuevo ítem. Pero no, no, parece ser que sigue rentando más. Empezar por el Dractar. Y luego ya el de desve el Arward, sí, eso. No, ya veré. Pero vamos, la bota de segunda de canteo. Tú dale ahí. Aprovecha un poco ahí. No, ahí le tienes que haber dado algún que troba. No, ya, ya. Cuidado como te coja con la Q. Esto ya aprovecha. Si ves que le pillo y tal, aprovecha para darle algún básico. Así que ya sí, ahora tis. Mira, tiene más con el Peik rosa. Estoy so beautiful. Buah, una Queen. Jungla, qué asco. Guadir esa mierda. Déjame el gordo, el mino gordo. Sí, sí. Hostia, cuidado, tío. No, holy shit. Perdón, yo te quiero ir, hice el otro. He salido TH007. Aprovecha, eh. Tengo que prender, dale. Mierda. Dale, dale. Vale, yo creo que mueve. Aquí da igual que... Eh, que no te mate. No puedo, es que no puedo hacer nada. Fuck. Me metí mucho. No me la va a hacer pasar el día. Nada, el puto escudo ese mierda, que asco. Hijo de puta. Encima yo sin querer voy y me subo la Q de segundas. En vez de... De terceras, querida. En vez de... La Q, coño. Vale, espérate. A lo mejor se la hago. No, no, no. Tanto, tanto, no. De ver si sigue. Al menos yo llevo una Q. Mientras yo vaya bien. Jajajaja. Ah, lo acabas de oír. Mientras yo vaya bien, claro. Lo ha dicho hace tanto. Tienes que las quite a la ley, ya sé. Ya, ya, pero que me... Me está dando mucho los huevos que se quedan a uno todas las veces. No he podido comprar ítem de daño. No he podido comprar ítem de daño. Ahora sí nos interesa pujar. Joder, hijo de puta, digo. Cabrón. No, también tengo flash. Qué mal la ha hecho. Joder, macho. Estoy que no, eh. Estoy que no, tío. Venga, hombre, me coge. Joder. El puto rango tiene. Me lloro, me cago. Sí, sí, parece que no, pero sí, tiene bastante. Tú sí que ves al goba, ¿sabes? Se está haciendo el Drake este. Ok. Vale, bueno. Encima es el infernal, el de puta madre. Por cien. Ten cuidado que ahora sí que cuando te pillan está muerto. Sí, sí, sí. Te pilla por Nautilus, que es el que menos vida tiene ahora. Y con suerte si lo matamos al menos. Sí, no tenemos la kill, eso. Ok, se me van a apusar. Me gustaría irme. Vamos a ver. ¿Dónde, coño, están? Están ahí. Yo creo que está haciendo que vaquear, eh. No, quizá. Yo no tenía la vida. Pero es que este está jugando muy... A lo mejor está Queen por la zona. ¡Oh, coño! Susto me ha dado. Me estaba rajando la cabeza, tío. Me está rajando la cabeza, tío. De repente le he visto, joder. Ay, diez. ¿Cómo cojones has recuperado tanta vida? La hostia. Paran, pan, pan, pan. Ahora vuelvo. Algo, joder. Vale. Que si no escucha a mi madridito al lado, esté ahí. Estoy en directo. Estoy en directo. Vamos a ver. Vamos a ver. Pan, 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 pan. Uy, nuevo peinado. ¿Ese es ese? ¿Qué? Nuevo peinado. Ablaso lao. ¿Qué? Tu nuevo peinado. Ah, vale. Sí. Aburrí ahí dije, venga. Miquel, muchas gracias por... Déjame acuerdo. Muchas gracias por seguirme. Vale, tengo ulti. Ok. Ahora la heitar con la ulti. A ver si... Ay, qué mal, qué mal. Este yo creo que es mejor incluso meterme con la propia E. Mira, eh. ¿Cómo? ¿Ves? Dale, tú dale. Dale. Dale, Nautilus. Tengo ulti, eh. Tengo ulti. Hostia puta, loco. Hostia puta, tío. Ay, Dios. Eh, sí, venís. ¡Lululul! Me ha robado la ulti. Ya decía yo, por eso me ha matado. Va. Ya decía yo, por eso me ha matado. Hostia puta. Claro, por eso mismo me queda en plan. ¿Pero qué cojones? Claro, claro. Con su puta ulti. Digo, le pide con la coña y me piro. Y nada, me ha tirado la ulti. Plan. Toma por culo. Ah, qué putada, tío. Qué putada. Pero bueno, tengo las botitas. Bien. ¿Cuándo ha escondido? Sí, bueno, no pasa nada. Yo tengo que jugar mejor. Pues para eso tengo mi E, porque no lo estoy usando nada. Es verdad, una su sala en la partida. Mira, este está solo, eh. Este está solo. Se lo hacemos ahora. No sé si me ha visto. No, no me ha visto. Pues bien, vamos. Dale, dale. Dale, dale. Ahí está. Vale, estaba por culo. Es que Benautilio estaba en miedo. Acabo de ver. He sido una aparente. Pues me ha probado. ¡Choco, coño! No. De no tener el puto flash, sí. Pero bueno, con su flash ya no. Qué zorra. Coño, está el otro aquí. What? No. Quería al menos la assist. Va, yo va a tener la ulti, tío. Que la tenía en CD. Qué puta pena. Voy a mid. A mi puta comien. Wait. Yo tengo un ward. Ya me piro. ¡Oh, hija de puta! Qué asco. Pesaos todos, tío. Alguien me tiene asco. Joder, tío. Bueno, al menos no. Ha salido ward, pero... Con la puta. No me jodas que habla. Muy zorra. ¡Hala! Ha salido Mariana. Va, no me llega para esto. Bueno, me pillo este un ping. Bueno. Bueno, Tilo está bajando. Ten cuidado porque van a ir a por ti. Y el Drake está para así que van a ir a por ti. Quizá con Queen y todo. Pam, pam. Oh, heraldo. Una de dos. Voy a guardar esto. Voy a guardar esto. Cuidado que están los dos ahí abajo. Sí, sí. Los dos. Multis. Vale. ¡Oh, oh, oh, oh! Buenísimo. Jugadote, loco. Yo creo que no me mataron. Yo juego al extremo, chaval. Tengo la ulti. No, se acaba. Se acabó. Pusa la línea. La partida no va mal. De todo lo que cabe. Aunque sea el tanque, da igual. Sí, total. A ver si leéis a la torre. Es por eso. Tiro la torre al final. Uf. Bien, 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 bien. Oh, en serio. Justo. Hijo de puta. Tira la ulti y tiro yo la A. No iba por mí. Pero me la he comido al final. Qué asco, tío. Ay, Dios. Putadote. Pero bueno, está bien, está bien. Oh, my God. Lo he visto, Riven. Lo he visto. Ha quedado grabado. Ha quedado grabado. Tú, ahí que hay que tener cuidado con las cosas. Que empiezo así ahora. Hostia, mira, mira. Yo tengo la ulti. Tengo la ulti. Tengo la ulti. Hay un puto gomin. Hay un puto gomin. Nada, me hago el tonto. Oh, cabrón. Qué mierda, Diego. Si le quitas un poco más. La vejita. Joder, cómo corres de repente, tú. Qué acelerón. What? Voy, eh. Hostia, es que está en esto, ¿no? Ya no. Ya no quiero. Un besito muy grande, María. Ahí. Hostias. Ey, buena. Sí, cerraldo. Cógelo, cógelo. Que si no... Vale, vale. Lo cogí, lo cogí. Está bien. Voy a... Estoy yendo para allá, pero lo que tarde. Con así... Ahora no puedo hacer nada. Estoy subiendo, pero hostia. Oh, no. Es a la carga. Mantosa por ti. Ah, hasta luego, Riven. Fue un placer. No me lo creo, hijo de puta. Cuidado, eh, que están todos aquí. Sí, ya, ya. Para no verlo. Es que no tengo maná. No, ¿dónde están? Mierda. Podríamos haber jodido el back. Nada, puse a la línea. Voy a backear, eh, que no tengo maná. Da igual, eh. De esa la EC. Pero bueno. No. Tengo que ir para allá. Hay un puto comio. O sea, pues irme, Dani. Es verdad que me tengo que sacar la S. Se me ha olvidado. Bueno, voy a jugar un poco más. Concentradito. Bueno, ellos también están todos en dragones. No, por lo que sea. Putos minios, me han jodido las botas. Y el puto Bits en todo el medio, tío. Ah, no me dejó hacer flash. Me ha matado un básico, tío. Qué mierda, tío. Es que Queen me hace un counter, tío. Digo, hago la I, tiro flash. Muchas gracias por sufrirte, Dani. Vas a apuntar a Dani. A ver. Da. Ni. Con dos. Barra, baja. Ver. Vale. Vale. Vale, esto se gana. Buah, justé. Hay un asus. No, está. Está perdido. Ah, yo tengo la ulti. Tengo la ulti. Así. Te75, pour hacer flash. $1. Amigos. No. comes. Vamos. going. Vale, no tengo guarda aquí No, que coño Se me ha ido el click, ahí sí que se me ha ido No, pero dale a Kali No, creí que le daba, tío No, a Kali, zorra Coño, me pillo grande Ahí más no puedo hacerlo Bueno, al menos buen heraldo Voy a intentar ganar tiempo aquí Me hace que se caguen un poco Vamos, puto cangrejo Ay, qué pena Coño Está clarísimo Cuidado que viene todo eso Y le diga al minion Puta Bueno, me he formado un minion No, pues algo Gostaría darle al guarda No, pero Joder Que tenía la acumulación A tomar por culo Coño Ala Oro, oro Cien, 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 cien Guau, cuánto ganaba ahí, tío Madre, tú Hostia, cuántos cienes He visto ahí, tú Me ha sido cien, 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 cien Hostia, unas nueve veces La de, eh Hostias Una de esos estaba cedadillo Me va a pegar la mítica build Con este, compaí Ese oro Ya ves tú, de repente El oro ha empezado Hostia, eh Qué gozada, tío No me quejo, eh No me quejo Así viene alguien por aquí Pero no creo No Coño Joder No los había visto Hostia No, me van a matar Mierda Joder No, tenía la ulti, tío Shit Quítale, quítale la vida Ahí está Perfecto PIN Quítale la vida No Puta, cariño De la gran puta Zorro Que zorra, tío Cago en la puta Qué putada Un abrazo La partida anterior Ganaste o perdiste Nah, perdimos ¿Lo ganamos? No, perdimos Perdimos, creo Ni me acuerdo Fíjate Si fue una mierda La partida Gracias por seguirme Facundo Ya sabéis Para todos los que me estáis viendo En Youtube También estoy streamando En Twitch Tenéis el enlace En la descripción Y os podéis suscribir De manera gratuita Utilizando Twitch Prime Y recibir así Un regalito By the face Te las comes todas Siempre me puto coge Hijo de puta Hizo flash Zorro Hostia Haberme Avisado De que te ibas a tirar Te van a librar Al final Estoy por aquí Tiene a prender Tiene a prender Imagínate Lo he hecho Por trolear A Gakari Por la de antes Hostia puta Loco Para mí La kill Para el nene Voy a buscar Oscar wards Mira que hay uno Que mierda Puto lobo No es otro lado Pan, 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 pan Pan, pan, pan Pan, pan, pan Me voy a pillar hasta ahí también, yo creo. Más daño. Hombre, tendría que pillar la coraza, yo creo, pero bueno. Voy 8-3-11. Yo creo que la S me la ha podido llegar a sacar. Pam, 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 pam. Me ha dado el sapo. Pues mira, de puta madre. Me va a más. A por Queen. Hola, valor. ¡Niam! Me va a más a por... A por alguien más. Estoy yendo, estoy yendo. Dejadme la kill, la kill. De puta madre. Me ha dado. A por más gente. Hay que buscar a más. ¡Vamos! ¡No, se han rendido! ¡No! ¡No! A que no se cola ese. A que no se cola ese. Se han rendido. Me cae en su puta madre. A que no se cola ese. ¡Toma ese! ¡Vámonos!